Hola chicos del primero ciencias básicas, hoy vamos a estar desarrollando la siguiente capacidad analiza la acción de los agentes geológicos internos, tema agentes geológicos externos tenemos tres indicadores que vamos a estar evaluando durante el transcurso de la tarde que son los agentes geológicos externos, son todos aquellos que modifican, alteran o transforman la superficie del planeta y la dotan de formas variadas, cuál es la acción de los agentes geológicos externos sobre la superficie terrestre, los efectos que producen estas fuerzas de origen externo se reflejan fundamentalmente en la destrucción parcial de la superficie de la corteza terrestre, en la acumulación de los materiales destruidos en otros sectores, la acción de los agentes geológicos externos de manera aislada tiende a disminuir las diferencias de altitud de la tierra los principales agentes son la atmósfera, vientos, rayos solares, lluvias, aguas, glaciares y otras cuál es la acción de la atmósfera, la atmósfera es la capa que envuelve a la tierra sus componentes son dióxido de carbono, oxígeno y vapor de agua, su acción es la destrucción química de las rocas y la formación del suelo, cuál es la acción del viento, el viento por lo general ataca las zonas desérticas porque no encuentran obstáculos que contengan su fuerza, su acción se manifiesta en dos formas, está la deflación, es el arrastre de las partículas sueltas que encuentra en su camino y origina cuencas poco profundas, también está la corrosión, es el desgaste de las rocas con ayuda de las partículas de arenas que llevan consigo, están las dunas y también los loes, cuál es la acción de las aguas salvajes, forman columnatas y pilares más o menos labrados y cobran una belleza singular para el observador, cuál es la acción de las aguas continentales, los ríos extraen material rocoso de la corteza y la transportan a través de su caudal de agua, según la fuerza de su caudal y las características del terreno, el río transformará el paisaje, cuál es la acción de los torrentes, la característica principal de los torrentes es la fuerza de la corriente y como consecuencia su acción erosiva, los torrentes bien formados presentan las siguientes zonas, cuenca de recepción es la parte alta del torrente con forma de embudo y donde se encuentra el agua de la escorrentía, canal de desagüe es el cauce o pendiente por el que discurren las aguas, el cono de deyección es la parte baja del torrente que aparece en la zona de contacto entre el llano y la pendiente, es el lugar donde las aguas depositan gran parte de los minerales que han arrastrado, cuál es la actividad que vamos a estar realizando, dice cita agentes geológicos que actúan sobre la superficie terrestre, van a citar tres agentes geológicos externos, formas de acción del viento tres también van a citar, luego dice responde, van a ir respondiendo las siguientes preguntas planteadas, por último van a dibujar un torrente y al lado van a escribir sus características si tienen alguna alguna duda pueden ir consultando que estaré atenta